la policía nacional puso bajo arresto a un joven acusado de sustraer una motocicleta en el sector gregorio luperón de esta ciudad de san francisco de macorís se trata de luis miguel payano rosario conocido como miguel de 27 años el informe policial establece que payano había tomado la motocicleta para probarla y nunca la devolvió no porque a mí me tienen preso y estaba trabajando este policía pues me buscó que tiene nadie de arresto y ahora hay que ella antes dice que no soy yo vamos a la fiscalía a ver qué es lo que vamos a hacer claro claro que yo me acusó a mí que yo me robí mucho que tiene nadie de arresto y como quiera estoy preso me pilla y me voy para el palacio y dinero no yo no sé de dinero como es el nombre tuyo las próximas horas el prevenido será puesto bajo la acción de la justicia ntn su noticiero regional robinson polanco